Bueno, ahora sí, ya por fin está con nosotros el toque musical del programa. Está con nosotros el cantante gaditano Antoñito Molina, que está en Gran Canaria un poco promocionando su último álbum Déjame que te cuente, que salió realmente a la luz en el año 2017, corrígeme si me equivoco. Y está compuesto por 10 canciones que están todas hechas por ti, compuestas en su totalidad por ti. El último single que está promocionando Me Estoy Volviendo Loco. Y lo más importante, ¿dónde va a estar y dónde podemos comprar las entradas? Antes de que él diga ni una palabra, tenemos que decir que va a estar en el Teatro Juan Ramón Jiménez mañana, 1 de octubre. Las entradas se compran en 3.es y también en el Centro Cultural Guaires de Gandar, pasado mañana, el día 2 de octubre, en tureservaonline.es. Ahora sí. Buenas tardes, Antoñito. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, feliz, encantado de estar aquí. ¿Cómo está siendo un poco la promoción del single? Muy bien, muy bien. La verdad es que es muy contento y con muchas ganas de compartir música y compartir momentos con la gente. Esto me trajo hasta aquí y estoy muy contento de poder estar aquí. Ya habías estado aquí en Gran Canaria, ¿no? Sí, estuve el 11 de septiembre en Agüines, cantando y la verdad que es muy bien, con la gente aquí muy bien y encantado, la verdad. No tengo más palabras que agradecimiento y felicidad en mi cara por poder estar aquí y conocer gente que estoy conociendo que es maravillosa. Qué bueno. Bueno, aunque vayamos con un poquito de prisa, tenemos que decir que Antoñito Molina se independizó musicalmente pero que estuviste 12 años en el Tren de los Sueños. Sí, sí. Formé un grupo con 17 años y hasta los 27 años estuve casi más de 10 años antes. Bien, bien. Muchos años con un grupo, el Tren de los Sueños. Era un niño cuando empecé y yo creía que era más hombrecillo pero realmente ahora miro para atrás y digo, era un niño. Somos niños todavía. Todavía. Cuando tenías 20 sientes que cuando tienes 30 más allá, tienes 30 y dices, peor. Pero bien, bien. La verdad que sí, formé ese grupo con el Tren de los Sueños al cual le debo todo porque he crecido a nivel personal y me he hecho un hombrecillo a nivel tanto profesional como personal. He ido conociendo gente, he ido dándome cuenta de lo que me gustaba, de lo que quería, de lo que me hacía feliz y bueno, soy una persona que está abierta a la vida para vivirla y para todo lo que venga, disfrutarlo y valorarlo mucho. Y todos esos años me han valido para seguir, para seguir, para pelear mucho y para disfrutar buenos momentos, para sufrir otros que después han sido los que después me han dado un poco en el palante. Entre esos momentos que te han empujado, podríamos meter un poquito la pandemia. ¿Cómo has vivido la pandemia? Porque ha habido muchos artistas a los que le ha afectado cancelaciones de conciertos y eso. ¿Has tenido algún problema con eso? Pues mira, yo, la pandemia fue mala para todo el mundo porque obviamente estábamos todos viviendo una tragedia y eran noticias malas y desagradables por la salud de muchísimas personas. Pero yo a la pandemia, la verdad que fue un momento de, un punto en mi vida importante porque yo venía de un año sin sacar nada nuevo. Los últimos coletazos, los últimos conciertos que vine haciendo, pero nada. No sacaba nada nuevo porque no me gustaba nada de lo que hacía. La discográfica y la gente mía, Antonio, dejadme porque no me gusta nada. Pero cómo no, si tienes algo ahí, no me gusta. Y de repente viene la pandemia y era como, Dios, ya sí que estoy fuera de todo. O sea, llevo un año sin sacar nada y ahora viene la pandemia. Pero no, pero me sirvió para dejar de escuchar cosas, comentarios y que no me venían bien. Y de repente solo mi habitación, mi guitarra yo, y decidí despertar por la mañana, todas las mañanas con la ilusión de ir preparando canciones nuevas sin saber cuándo podía sacarlo. Y eso me valió de mucho porque volví a confiar un poco como en mí, ¿no? Volví a confiar en mi guitarra, en mis canciones, en mis formas y encontré un camino que en el que ahora mismo estoy disfrutando. Así que la parte positiva de la pandemia yo la puedo contar y es que me sirvió para volver otra vez a coger un empujón y trabajar mucho en casa para después compartir con la gente estas canciones. Genial. Un disco que se titula Déjame que te cuente, como decíamos, escrito por ti, letra y música completo. No sé si tienes alguna canción que signifique algo especial para ti o que le tengas especial cariño. Todas son importantes, pero es verdad que hay algunas que son más importantes que otras. Al final las canciones importantes creo para mí o para los artistas, no sé, para mí por lo menos, es la que a la gente le llega, ¿no? Porque es como si eres un cocinero y tu plato estrella, ¿cuál es? El que a la gente más le gusta. Claro, tendrás tu plato preferido, pero el que más te gusta hacer es el que cuando te llevo el bar camarero con el plato todo comido y todo repito. Y si tú esto ha gustado, ¿no? Qué manera de disfrutar que hago algo que a la gente le gusta. Al final las canciones importantes para los artistas creo que son las importantes para el público que después te hace a ti sentirte como pagado, feliz, importante, que se crea esa empatía, ¿no? Yo tengo varias canciones que han sido importantes para mí por esa razón y aparte porque son canciones que han nacido de mí y de mis cosas y aparte están dedicadas, por ejemplo, a mi familia, una canción que se llama Yo soy pa' ti que dediqué a mi sobrina y esa canción a la gente le encantó. Entonces yo veo a mi sobrina ya que va creciendo, que han pasado ya unos cuantos años y la veo ahí y digo, me siento muy orgulloso de haber compartido esa historia con la gente. Qué bueno. Hemos estado viendo trocitos del videoclip de tu última canción que se titula... Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Pero antes de quedarnos sin tiempo, yo no sé, ya que trajiste la guitarra, si podemos aprovechar y disfrutarte directo nosotros y los telespectadores. Voy a cantar una canción que se llama Ya no me muero por nadie, que fue la primera canción que saqué después de la pandemia, un poco la que inició esta nueva etapa. Vale. Ya no me muero por nadie, que no se muera por mí, si muero que sea de ganas de tanto y tanto vivir. Ya no me muero por nadie, que ya bastante morí y el tiempo me hizo una roca que nadie puede partir. Mientras la gente se engaña, se mata, se daña, se duele y se miente. Ya no me caso por nadie y vivo a mi aire, donde me lleve mi corriente. Por eso yo camino solo, siempre pendiente de mí, con mis caprichos y antojos, una vida a mi modo, que no comparto si no mueren por mí. Por eso yo camino solo, sin olvidarme de mí, que solo tengo esta vida pa' arrebentarla y vivirla, a mi manera peculiar de vivir. Con lo bonito que era morir por alguien también, como se notan los años, los panos que me llevé. Y aquí yo sigo a la espera, algún día decir que sí, que alguien venga y me crea, por fin de una vez que se muere por mí. Mientras la gente se engaña, se mata, se daña, se duele y se miente. Ya no me caso con nadie y es que yo vivo a mi aire, donde me lleve mi corriente. Por eso yo camino solo, siempre pendiente de mí, con mis caprichos y antojos, una vida a mi modo, que no comparto si no mueren por mí. Por eso yo camino solo, sin olvidarme de mí, que solo tengo esta vida pa' arrebentarla y vivirla, a mi manera peculiar de vivir. Con esta maravillosa voz y con los pelos de punto, nos despedimos de este primer programa del mostrador de Ezequiel López. Esperamos que lo disfruten mucho y por supuesto que vayan al concierto de Antoñito Molina, por favor. O la mañana en el Teatro Marramón Jiménez. ¿A qué entendés? El pasado mañana en Galda, busquen las entradas. Bueno, pero ya nos despedimos de Antoñito Molina y nosotros antes de despedir el programa de hoy, queremos que vean algunas fotos del creador, de este mostrador, del mostrador de Ezequiel López, cuando antes de su etapa radiofónica, tuvo su andadura, el creador de este programa, en la televisión, hace ya algunos añitos, 10, 14 años, entre 10 y 14 años. Pues nada, ahora sí que nos despedimos. La próxima semana vamos a tener al alcalde de Agüímez, a Óscar Hernández, a Sebastián Grisaleña, a Carmen Artiles con su sección Curvia Elegante y muchas más cosas que no tenemos más tiempo para contárselas. Así que de nuevo, muchas gracias por estar ahí. Ahora sí nos despedimos. Ahora sí nos despedimos y no lo olviden, por favor, todos los jueves a las 7 de la tarde, el mostrador de Ezequiel López. Hasta la próxima.